En Portimao, en este mismo año, la primera atleta mexicana que gana una medalla en Copa del Mundo en gimnasia rítmica. Hacemos aclaración porque el día de ayer había dicho que era Marina Malpica, pero amablemente me han hecho reconocer que esto es un error. Es Ledia, Masha, como le dicen, buena suerte para Masha. Masha, Masha, Masha. Masha, Masha. Masha, Masha, Masha.